¿Qué es lo que está pasando en México? Si este güey está mintiendo, porque todavía, aún en este momento, me resisto a creer que es cierto, si este güey está mintiendo, vamos a mentarle bien su madre, y si no, puta, ¿qué está pasando en el país? Le voy a poner obviamente un blur a la imagen que aparece, esta es la página oficial de Octavio Martínez Vargas, diputado del PRD, aparentemente es diputado local del PRD en Ecatepec. Aquí hay una imagen, que le voy a poner blur, lo siento, porque es muy cruda y no se va a... no quiero tener broncas en YouTube, pero hay una imagen de un cadáver de una mujer en Ecatepec, tirada en un río, y dice... Les pido una disculpa por la imagen, es uno de los cuerpos encontrados en el canal de Ecatepec, ya no podemos callar. Y vienen los comentarios, ¿no? Entonces, de repente se encuentra uno, comentarios como el de Carlos Recuperador, que dice... Que entonces es verdad que encontraron 16 cadáveres de mujer en el canal de Ecatepec. Ok, esta es entonces la confirmación de lo que se está informando en algunos medios, por ejemplo en Radiofórmula. Ahora les comparto la información de Radiofórmula, nada más que no lo puedo hacer a través del video, porque capaz de que los cabrones se enojan y me meten por aquí un strike en el canal. Pero me queda claro que puede ser, que no sea una mentira, que encontraron 16 cadáveres en el canal de Ecatepec, 16 cuerpos de mujer. Había mucha confusión, porque yo hace un rato les acabo de compartir información también acerca de 8 ejecuciones. Y esto es diferente, este es un hallazgo de 16 cuerpos de mujeres en el canal de Ecatepec, en el Estado de México. Les leo la nota que aparece en Radiofórmula, donde fue entrevistado este señor, y lo que dice... De todas maneras, estemos atentos. Les comparto la información. A ver, lo publicado en Radiofórmula, sobre una entrevista que dio este diputado del PRD, Octavio Martínez Vargas, es literalmente lo siguiente. Hasta el momento se han encontrado 16 cadáveres de mujeres en el canal de Ecatepec, localizado en el municipio mexiquense del mismo nombre. Y se teme encontrar más, advirtió el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Martínez Vargas. De acuerdo con la Procuraduría de la entidad, algunos de los cuerpos corresponden a jovencitas desaparecidas y reportadas, como desaparecidas en el municipio y localidades aledañas. Por el momento, la autoridad realiza pruebas de ADN para determinar su identificación y saber el tiempo que tenían ahí. El legislador enfatizó que existe la posibilidad de hallar más cadáveres en el fondo del canal, al tiempo que resaltó la irresponsabilidad de las autoridades para realizar la investigación y la identificación de los cuerpos. Para ello, señaló que sostendrá una reunión de carácter urgente con el procurador mexiquense a fin de saber los avances de las indagaciones y sobre el número exacto de los restos hallados. Trascendió en el espacio radiofónico que en las últimas horas, al menos ocho personas, además de estos 16 cuerpos de mujeres, han sido asesinadas en distintos eventos donde la policía ha brillado por su ausencia. Esto es algo que ya les compartí en una nota anterior. Los nueve muertos en dos municipios, ocho en Ecatepec, uno en Zahualcóyotl, en un mismo día el día de ayer. Esta situación confirma, continúa la nota, a Ecatepec como el municipio más violento de la entidad y del centro del país. Información de Jesús Ruiz, publicada en Grupo Fórmula, Radio Fórmula, el día de hoy. No sé, es que me quedo mudo. Compas, si tienen más información de esto, por favor, compártanle. Esto es muy importante, esto es de verdad, esto es qué pedo, qué está pasando. 16 cuerpos encontrados, 16 cuerpos de mujer, de mujeres encontrados en el canal de Ecatepec. Puta, se queda uno mudo, yo no sé ni qué decir. Ahí les dejo la información y hay que estar atentos y pendientes de esto, esto es de terror. ¡Gracias!